Pero, hay muchas cosas que la magia no puede explicar, donde las ciencias y las matemáticas son la verdadera magia. Oh si, mis focos artificiales se importan. Nunca supe como hacerlos encender. He estudiado ciencias toda mi vida. Desde que tuve una experiencia particularmente traumática de polvo, he estudiado bastantes maneras de darle sentido al mundo a mi alrededor. La ciencia le da explicaciones a cosas que nunca pensamos posibles. Y... ¿A qué habíamos venido? Oh, porque he accedido invitaciones para Cranky y Matilda, con el día de hoy en vez de la mañana.